En la charla relajada, hoy vas a comer con los campeones del 86, pero de River. Sí, hoy la verdad vamos a vivir algo muy lindo, muy lindo porque hay muchachos que no lo vemos hace... Yo, por lo menos, hay algunos que no lo veo hace 30 años, 30 y pico de años. A ver, ¿a quién? Y Antonio hace muchísimo tiempo, hablamos, todos tenemos un grupo de WhatsApp, pero de estar... Con Alzamendi. Con Alzamendi, los uruguayos generalmente, en alguna vez me he cruzado con el Tano Gutiérrez. Y bueno, después con algún otro que puede estar también ahí. Pero hoy van a ir casi todos, va a ir creo que Santilli también, el Bambino Bérez. Lástima que no sea en River, ¿no? Esa cena. ¿Eh? Lástima que no sea en River esa cena. Bueno, pero se organizó a través de hace mucho tiempo, de un grupo de WhatsApp que tenemos, que esto también es bueno, ¿no? Uno a veces dice de la tecnología y que hay que sacársela a los chicos y que... Pero eso los unió. Esto los unió a todos, ¿eh? Mira, porque los metieron a todos. Lo del 86 de Selecciones también y esto de River ni hablar. Esto de River hace un año que estamos y lo primero que empezamos a organizar es tratar de juntarnos para ver. Y hoy lees las cosas y te emocionas. Vino Roque de Rosario, dice ya estoy llegando, ¿cuándo es la hora para verlo? Patricio Hernández que está en Uruguay también se viene. Entonces algo muy lindo que tiene su historia por detrás, ¿no? Y te decía esto de, cuando hablan entre ustedes, ¿se dan cuenta de que son leyenda? Y a medida que fue pasando el tiempo creo que sí. Creo que sí uno se va dando cuenta. Lo que pasa es que uno siempre vivió, y lo sabe en todo el entorno nuestro, con mucha humildad, mucha tranquilidad. A veces, yo siempre decía, muchas veces hablaba en el grupo y hasta equivocado. Creo que estábamos en no aparecer más, en no estar más en ciertos lugares como para saber que hicimos algo tan importante como salir campeón del mundo. Muchas de las cosas que han pasado también fue culpa nuestra y lo hemos reprochado entre nosotros. Tal vez es una forma de que, como te puedo decir, nos enseñaba Carlos así, ¿no? A mantener esa humildad, esa tranquilidad. Pero a veces había que hacerse, no respetar, sino saber que nosotros somos los campeones del mundo. Y a veces te lo hacen sentir mucho más, cuando salís de acá es terrible. Es terrible. Afuera del país. Sí, es terrible. ¿Qué, por ejemplo? Todos, todos los lugares donde va. Llega el campeón del mundo. ¡Uh, campeón del mundo! ¡Uh, campeón del mundo! Increíble. Pero yo no digo, en Santa Fe, porque Santa Fe imagino que sos uno más. Sí, en Santa Fe. Tenemos amigos en común y vos sos muy normal. Santa Fe nunca toma la dimensión de las cosas que han logrado gente de ahí, nunca la ha tomado. Es una costumbre que no estoy de acuerdo, porque soy uno de los que siempre he dicho, no valorizan muchas veces a los exjugadores ni Colón ni Duñón. Por eso hoy en día estamos atrás de un emprendimiento importante que estamos haciendo en Santa Fe. Dios quiera que creemos que es la Casa del Fútbol, para ayudar a muchísimos jugadores, en este caso de Santa Fe, que no solo de problemas podrán tener económicos, de no tener obra social, sino problemas hasta de compañía, hacernos compañía, estar juntos. ¿Lo de Toresani tiene que ver con esto? Lo de Toresani tal vez fue lo que aceleró, pero esto venía, yo no me pongo con una idea de hace mucho tiempo. Y después estuvimos hablando con el presidente de la Liga Santa Fe, Axel Menor, y ahí empezó a surgir, después ya nos empezamos a reunir, hoy ya tenemos comisión, tenemos todo. Tienen un lugar. Tenemos una casa que nos está costando mucho terminar, pero tenemos mucha gente que nos está apoyando. Creemos que en 15 días podemos llegar, 15, 20 días a lo mejor a inaugurarla, y va a ser algo, creo que en el país va a ser lo primero. ¿Y quién se hizo cargo de ustedes cuando dejaron de jugar al fútbol? ¿Cuándo nadie? No, nadie. ¿Eso qué crees? Eso es lo que hay que cambiar. Yo digo que hay que cambiar con respecto también a las instituciones. Uno, ayer o antes de ayer yo escuché una nota con Lucas Barrio, creo que venía viajando, sí, venía viajando y no sé qué radio hizo una nota, y Lucas Barrio ya le hablaron del Borussia, ¿eres tú? ¿Fue figura? Ya le hablaron del Borussia para ocupar el lugar de la leyenda del Borussia, ya le hablaron para que esté integrado a la institución, ya le hablaron para que a lo mejor hagan lo que, porque dieron ejemplo lo que está haciendo de Michelli en Alemania. Entonces vos te das cuenta, vos fíjate las instituciones de Europa, la mayoría, la mayoría tienen dos, tres, cuatro jugadores de fútbol. La mayoría, algunos son presidentes, fíjate el Real Madrid. Uno no se da cuenta de acá, y el que lo hace mucho también son los brasileros. Nosotros todavía en eso no estamos, no sé qué es lo que pasa que no se organiza en ese aspecto. Por eso lo interés mío también es de hacer este tema de la casa del fútbol para que empiecen a respetarse más aquellos que han sido grandes, han hecho grandes las instituciones. Pues las instituciones las han hecho grandes entre todos, entre hinchas, dirigentes, pero los que entraban a la cancha y los que todavía se siguen nombrando son los jugadores. Y la ayuda que van a dar allí y demás, también va a acercar a jugadores seguramente que no ves hace mucho tiempo. Ya acercamos, ya acercamos. Hay muchos jugadores que no venían al principio y ahora la semana, hace 15 días, nos reunimos como 40, 50 jugadores y están todos asombrados lo que vamos a hacer y están todos con mucho entusiasmo, así que la semana que viene haremos otra reunión. Está de reunión en reunión. No, es que la verdad queremos terminarlo, nos está costando mucho, no es fácil. Lo que pasa es que vos sabés que yo te hago trampa en alguna cuestión, porque parece que lo mandan a comprar la pintura y se equivoca los colores, el pegamento y te llevas otra cosa. No, eso fue un chisme de Fernando, pero no pasa nada. Me contaron hoy, decíle que vas a comprar las cosas, la pintura, el Instagram todo al revés. Pero estás muy metido hasta en los detalles, vas a comprar las cosas. Y voy casi todos los días a la casa. Digo, ¿esto que querés hacer es algo que empezó a hacer la AFA ahora con ustedes, con los campeones del mundo y con los jugadores? La AFA, en eso la AFA, la verdad que tenemos que reconocerlo, ha cambiado mucho desde la que está el Chiquitapia con nosotros, ha tenido un reconocimiento muy importante. Hoy la mayoría de los de 78, 86, tiene una pensión dentro de AFA, se lo considera de otra forma, uno habla y lo atienden, habla y enseguida le contestan. La verdad que en ese sentido estuvieron muy bien y en eso hay que agradecerle por compañero nuestro con el tema del Tatabrón, se han portado bárbaros. Y bueno, en ese sentido creo que tenemos que agradecerle porque han tomado una dimensión y que también nos merecíamos. Creo que nos merecemos, como y Tatabrón merecemos mucho más como para estar más cerca de lo que uno puede dar como conocimiento de tantos años. Yo tuve tres mundiales, uno sabe lo que es uno de afuera, hay muchas cosas que le gustaría colaborar y falta todavía eso, todavía como para que estemos más adentro. Nelly, la gloria ya no se la saca nadie, quedará para siempre. ¿Pasa en charla de amigos, de compañeros, de mundialistas, cuando ganaron, los compañeros que ganaron el Mundial 86? No me digas cuánto, pero sí, el premio que tuvimos nosotros, el que gana el Campeonato del Mundo, la guita que gana. Ah, te da, pero también uno... Sí, 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 las conversaciones están en todo sentido, ha cambiado todo ese aspecto, pero también, qué sé yo, uno lo vivió de otra forma, fueron distintas épocas, no podemos hoy comparar... Ojo que también hay muchos que ganaron mucha plata, te dicen, mirá, esto tienen la medalla y la culpa del mundo, la levantaron, nosotros no podemos... ¡Gracias!